Estamos apoyando a una fundación de niños para darles sillas de ruedas. Un concierto es algo que le interesa a todos, entonces es más fácil que todos se integren. Me gusta muchísimo que la Nava que impulse como esas acciones sociales. Creo que es increíble la idea de que tú te diviertas y puedas ayudar a los demás con lo que estás haciendo. Somos Félix y Gil. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Kurt. Hola, ¿qué tal? Soy Chucho Rivas. Mi nombre es Alex Coppel. Me encanta que las universidades tengan eventos con este tipo de fines como para ayudar a otras personas, para ayudar a ciertas causas. Yo creo que todos necesitamos ayuda. Yo no he hecho nada solo en mi vida. Qué bonito que estén ayudando a más personas que lo necesitan. Si de por sí es un evento increíble con música y demás, qué mejor que darle una causa. A nosotros nos encanta apoyar este tipo de causas. La verdad es que la gente se portó increíble, muchas gracias a toda la gente. Y pues también agradecido con la Nava. Feliz de que hagan estos eventos para apoyar. Grandes líderes. Y mejores personas.